¡Ahhh! 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 ARRARADO ¿No te pones teléfono? Ay! ¿Me la pones el permanente? te la saco con el teléfono y ya te la paso yo ah bueno, con el tuyo no, ya estamos ay, mi cabeza, mi cabeza, mi cabeza no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no